Sí, bueno, estamos como siempre juntando fondos para seguir reparando lo que es la sede nuestra y bueno, gracias a la colaboración de Coco, que es un muchacho del Club Ciudad Atlántida, nos va a brindar un gran locro, como le decimos nosotros, y bueno, en la medida que se pueda, querer mostrar lo que se hizo con Omar Sirena, todos los murales de los distintos, de los tres talleres que tuvimos en abril. Sí, bueno, realmente murales que quedaron muy, muy lindos, estuvimos ahí mientras estaban trabajando y realizándose los talleres, esto ya se culminó y ahora, ¿cuál es la idea de seguir adelante con la asociación? La idea, bueno, como te decía, estamos juntando dinero, terminar de lo que es el patio, nos quedan varias paredes, la idea es hacer otros talleres, cuando el clima, más o menos en octubre, noviembre, la idea es retomar de vuelta los talleres con Omar, en la medida que también Omar pueda venir, viajar, y hacer otras partes, bueno, del patio, que vamos mejorando nosotros, tenemos esta, yo le digo obra de arte, porque para nosotros es lindo, es muy lindo, ustedes, si tuvieron la oportunidad de ver las imágenes, ustedes mostraron cómo estaban trabajando los chicos, va a quedar todo muy lindo, y bueno, la idea que no queremos que quede para nosotros, que la gente conozca nuestra sede, están conociendo la playa, y bueno, la idea, como es todo al aire libre, en este momento, bueno, que si compren su porción de locro, y de paso a visitar, que vean lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo es la venta? ¿Cómo la gente puede pedir su porción de locro? Bueno, bueno, tenemos por WhatsApp, puede ser el pedido, 2932 47 80 68, por la página de la Asociación de Fomento, bueno, cualquier cosa se comunican, la idea es que vayan, si pueden ir a, bueno, como te decía, a conocer el lugar, si no pueden, nosotros se lo llevamos, coordinamos todo, y ese mismo día, ya a las 11 de la mañana, ya vamos a estar repartiendo, y bueno, y el que pueda ir a buscarlo, lo vamos a recibir allá en Villa del Mar. Bueno, la idea es, entonces, el que pueda, se acerca a la Asociación de Fomento, va, retira su porción de locro, hace la visita, recorre los murales, se puede aprovechar, porque realmente es muy lindo, hicieron una tarea increíble, y de paso también, porque no, hacen una pequeña visita ahí a la playa. Sí, pueden recorrer la playa, por ahí lo que le decimos, que también la gente que quiera colaborar, bueno, que lleve su recipiente, y bueno, si lo van a comprar, bueno, si quieren ir a pasear, en su medida, vamos a ir, que los conozcan, los murales también, bueno, tratando, bueno, ya de evitar todo tipo de contacto estrecho, digamos, pero bueno, la idea es, la gente que quiere ir a conocerlo, que vaya igual, se haga un recorrido, y bueno, todo para mostrar lo que se hizo en abril, y bueno, queremos que se conozca, y bueno, y con su colaboración, seguir agrandándolo. Bueno, ¿qué vale la porción, Germán? La porción es de 400 pesos, es abundante, sí, muy rico, así que no van a poder desilusionarse, van a comer algo rico. Como te contaba, Coco, conocido acá del Club Ciudad Atlántida, bueno, parte de la comisión, hay vecinos que no conforman la comisión, son socios, pero bueno, es más, ellos nos tiraron la idea, Carolina y Seferino y Lacua, son un matrimonio, así que bueno, a ellos también les agradecemos, y a Coco obviamente, y bueno, nosotros de parte de la comisión vamos a estar ayudando. Bueno, invitamos nuevamente, repetimos el número de contacto donde se puede ser el pedido. Es un WhatsApp de Punta Alta, 2932 478068. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!